Desde el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, INECA, el director de estudios, Francisco Llopis, analiza las ventajas y desventajas de la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, que está siendo objeto de negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Una de las ventajas es que tendrá unas consecuencias positivas en las economías domésticas, ya que incrementa las rentas salariales. Y entre las negativas, la repercusión que tendrá esto en las empresas. Muchos sectores empresariales, por la figura de los ERTE, se ha mantenido el empleo, pero ha sido sobre todo soportado por las empresas. Además, todavía no hemos salido de la crisis generada por el COVID y actualmente además estamos en presencia de un incremento de los precios generalizados en muchas materias primas, muchos recursos. Por lo cual, en especial en la provincia de Alicante, que tiene un producto con un escaso o un reducido valor añadido, incrementar este coste para las empresas puede ser un problema importante. Para INECA habría que pensar a medio plazo y planificar esta subida salarial. Dentro de unos meses, para que las empresas pudieran ir preparando su estructura productiva, sus costes, sus productos, sus precios y que esta subida salarial no repercutiera tan negativamente en estos momentos en las empresas. Este miércoles se celebra la reunión definitiva entre sindicatos y empresarios, pero la postura de la patronal es de rechazo a la subida de 35 euros, ya que asegura que afectaría sobre todo a pymes y autónomos, muy castigados por la pandemia y el alza de costes.